Mucho gusto, soy un estudiante de doctorado que está en... San Bessie, 1992. A nadie le importa tu historia inventada. Cállate, basquetbolista profesional de los Knicks de Nueva York. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es lo que haces tú aquí? Evitar el genocidio de mi pueblo mañana. Lo sabemos, venimos a detenerte. Pacíficamente, claro. Mira, Amaya, sé que te molesta lo que pasó con Cuasa. Lo único que puedo decir es... Lo siento mucho. No te culpo por la muerte de mi nieta, Nathaniel. Culpo a los guerrilleros que están cada vez más cerca. Y planeo detenerlos. Así que aléjate de mi camino. Debo decir, ha sido todo un honor, Barak. Oh, me dicen Barry. ¿En serio me gusta Barak? Bueno, Barak es lo que dice en mi acta. Sí, deberías recordar eso. Pero... ¿Y cuál es el plan B? Al parecer tenemos un código 222. ¿Qué es eso? Perdemos no importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos.